Ya se trata de asesinos en serie, caníbales o bestias inquietantes, lo único más escalofriante que estas fotos aterradoras de décadas pasadas son las historias detrás de ellas. El pescador ruso Roman Fedorchov ha capturado una amplia variedad de asombrosas especies marinas a lo largo de los años, pero ninguno ha sido tan aterrador como el tiburón con volantes que se muestra aquí, un fósil viviente que permaneció sin cambios durante 80 millones de años. Esta bestia cuenta con 300 dientes afilados como navajas que usaba para comer de todo, desde calamares hasta otros tiburones. Cuando la policía ingresó al departamento de Francis Brown el 10 de diciembre de 1945, encontraron a la mujer de 32 años muerta con un cuchillo clavado en su espalda y este ominoso mensaje gravateado en su pared con su lápiz labial. Por el amor de Dios, atrápame antes de que me mate más, no puedo controlarme. William Herens, también conocido como el asesino del lápiz labial, mató a tres mujeres más antes de que lo atraparan en 1946. Si bien confesó antes de su condena, Herens afirma que la policía lo obligó a hacerlo, lo que hace que uno se pregunte si el verdadero asesino podría no haber sido capturado. La leyenda de Charlie sin rostro se extenió entre los niños de la Pensilvania de la década de 1960 como un reguero de pólvora. También conocido como el hombre verde, se decía que esta figura sin rostro deambulaba por las carreteras de noche y brillaba de color verde como resultado de un accidente industrial. Si bien la leyenda era lo suficientemente inquietante, la verdad era mucho más aterradora y aún más trágica. La historia comienza con Raymond Robinson, un niño de ocho años que, en 1919, accidentalmente se electrocutó con 11.000 voltios de electricidad, lo que provocó que su rostro casi explotara. Sobrevivió a pesar de sufrir heridas que lo desfiguraron en la cara y los brazos, luego se convirtió en un ermitaño durante el día para evitar el ridículo por su apariencia. Entre 1854 y 1856, el neurólogo francés Guillaume Benjamin Amand Duchesne de Boulogne realizó una serie de estudios electrofisiológicos para evaluar cómo los músculos faciales producían nuestras expresiones. Una búsqueda noble, sus métodos eran todo lo contrario, ya que Boulogne usó electrochoques en pacientes inmovilizados para recopilar los datos necesarios. Temprano en la mañana del 21 de agosto de 1975, la policía de Salt Lake City notó que un BW Beetle conducía por la ciudad con las luces apagadas. El conductor se negó a detenerse cuando el oficial encendió las luces, lo que llevó a su arresto y el descubrimiento de esta carga altamente sospechosa en su baúl. El conductor fue identificado como Ted Bundy, quien posteriormente fue acusado del secuestro de Carol Daronsch, una de las pocas afortunadas sobrevivientes de los espantosos ataques que Bundy llevó a cabo con la ayuda de herramientas como las que se muestran aquí. El 30 de agosto de 2015, Jolly Callan y su exnovio Lauren Bunner realizaron una caminata por el Parque Estatal Chiaja de Alabama. La joven de 18 años estaba a semanas de dejar la ciudad para ir a la universidad, cuando accedió a acompañar a su frustrado ex en una caminata. Sin saber que había traído un arma, Callan estaba contemplando la vista cuando a Bunner le disparó en la cabeza y arrojó su cuerpo por el acantilado de 40 pies en el que aparece aquí. Esta es la última foto de Callan, tomada por Bunner momentos antes de que la matara. Y dime, ¿qué opinas acerca de estas fotografías? ¿Te gustaría una segunda parte? Si es así, no olvides dejar tu like, dejar tu opinión acá abajo en los comentarios y compartir el video. Sin más me despido y hasta la próxima.